¡Tiró! ¡Gol! Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. La tiró afuera, increíble. Había engañado al arquero, pero terminó pegándole mal. Argentina tiene la chance de ampliar la ventaja. ¡Detuvo el penal! ¡Excelente atajada del arquero! La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. Anthony se prepara para patear el segundo penal. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Alejandro Gómez se adelanta para patear el tercer penal. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Así se va preparando para la tercera ejecución. ¡Gol! La puso junto al palo izquierdo del arquero. Se prepara. Es el cuarto penal. ¡Gol! Engañó al arquero. ¡Magnífico! Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipa. ¡Y el arquero detiene el balón! ¡Atacó el penal magnífico! ¡Leandro Paredes tiene en sus pies la victoria del equipo! ¡Podrá darle el triunfo a su equipa! ¡Atacó el arquero! ¡Y en qué momento, señores! ¡Brasil tiene que convertir o se termina el partido! ¡Ya no hay margen de error! ¡No puede fallar este penal! ¡El arquero detiene el balón! ¡Atacó el penal magnífico! ¡Esa fue la última!